La Fiscalía General de la Nación a través de su grupo de delitos creyables llevará a cabo a nivel nacional una gran jornada de conciliaciones la cual tendrá lugar del 26 al 30 de noviembre del 2018 por lo que las personas que cuentan con investigaciones en dichos despachos deberán estar atentos a las citaciones que la Fiscalía hará llegar a sus lugares de residencia y comparecer en la fecha y hora programada.